En un palmito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Trinidad era su nombre Y reyeso apelativo Sabía manejar las armas Al ritmo de su castillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Con hoy ven el de arrestarlo Málvaro Malú y García Solo con flores me llevan Y falta ver todavía ¿Quién de los dos necesita Los cuatro velos prendí? García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar La regla ya conocía Perdonaste el general Esa es su vida la mía Se miraron un al otro Todo en silencio quedó Y el general Y el general al sergente Por el cuello lo agarró Todo pasó también adentro Que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó Solo un palacio se oyó La bala sirvó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Vuelva el balón Vuelva el balón Del sargento André, pensé que es el general El sargento, diga Ando borracho de celos y sentimientos, porque ayer está ya mi prieta la bien enojada. ¿Quién es este amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que declarar que eres traidora mujer. Música Tú tienes la culpa, que yo de borracho viva. Música Sírvame otra copa señorita cantidera. Música Que quiero olvidar la traición de esa mujer. Música Con un silbido le canto, recorrido a un gallo fino, quiere escucharlo conmigo. Música Tomando un trago de vino. Música Nacido allá en Chapotán, después vivió en Agua Blanca. Música Música Anduvo de pistolero, porque quería progresar. Música Música Que nunca podrá olvidar. Música Música El día 21 de julio, el año 49. Música Sus padres llenos de gozo, porque nacieron a frágiles, nacieron a muy humilde. Música Música Me adoberan las paredes. Música Ahora vive en California, trabajando con los dos. Música Música Se retiró de todo eso, pero le sobra el valor, trae una super segunda. Música Con cachal de oro al viejo. Música Se llevó muchas mujeres. Música Siempre anda muy bien tratado, mi buen amigo trajeles, pídense mucho pollita. Música De caer entre sus redes. Música Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo. Música Por las buenas, muy sincero, como un diablo de enemigo, hay muchas luces clavadas. Música Música Que me sirven de testigo. Música Música Y en mi corazón hay tristeza, y mi alma de tanto llorar está muerta, y mi alma de tanto llorar está muerta. Música 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 a ver, eso se lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza, si ya se no hay que nacer, ya no devolver, y al fin no quiero que vuelva, Dios mío de compasión, yo estoy pidiendo clemencia, yo también soy contuyo, sufro por el orgullo, esta mujer sin conciencia, eso se lo dejo a Dios, él borrará mi tristeza, si ya se fue y quería hacer, ya no devolver, y al fin no quiero que vuelva, Dios mío de compasión, estoy pidiendo clemencia, yo también soy hijo tuyo, y sufro por el orgullo, de esa mujer sin conciencia. Ayer recibí tu carta, donde me dices de miedo, Lástima que esa tarde, tú me regaliste el dinero, tú ya conozcano y muerto, la sombra de alguien manzano, que no la manzano, que no la manzano, pero gozando mi mano, lo que no se compara, con tu castillo de hogar, ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si viola la puerta, vas a perder los millones, Dios mío siempre cantando, que hilo de sus canciones. ¡Vamos! 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 Lúpame, lo que tienes, Siempre has movilado, ya lo que no se compara con tu castillo donado. Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones, pero si viola la puerta, vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. Ahí está, compañero Jorge. Gracias. Gracias, compañero. Ahí estamos. Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, pero no andar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Música Por ahí, de mi Lupita, por ahí, de mi Lupita, desmira de sus celestes. Música Que se ha morado de ser mío, que se ha morado de ser mío, aunque la vida me cueste. Música Del cielo, viene bajando, del cielo, viene bajando, una blanca palomita. Música La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae, las cartas son mi Lupita. Música Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando. Música Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Música 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 A las primeras lecciones, se sabía lo que intentaba. Música Música Que cantaba canciones, peleando con su guitarra, y aunque perdía las ilusiones, con sus sombras no lloraba. Música 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 Bajé de la sierra, me caeré con el coyote. Música 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 Él agachó la cabeza, se fue cobardemente. Música 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 Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquindales El causante de esas muertes Santos Valdés se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Lucifera de la costa Del charco azul María Inés Estelera de Reynosa La más drama de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdés Dice que en la laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas plenaban Santos Valdés fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Que ya de muertas plenaban Antes que a Santos Valdés Antes que a Santos Valdés Fue en un carro En un carro gran marquise Y barrigo Berto Campos En otro subguardo espalda Que lo venían descontando Cayeron en una trampa Corriandos en el contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Tiriendo a Rigo al instante Y a su guardia personal Tiriendo a gente inocente Que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Que a los meses que salió Que fallaron lleno de sangre Que habían cortado los brazos Por orden y un contrincante Se puso brazos postizos Pero no se le notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Morió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el de amor ya encantaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia salchido De la familia salchido Sobrino del cochi loco Y del difunto gabino Como todos los salchidos Tendría que ser su destino Ande, no pensé que dos también Otra vez Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron En la colonia del palmito La ciudad fue Culiacán Cuando van Francisco López Y en Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López Francisco López Tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho Y de robo asomadas Y de robo asomadas Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron La mamá de ese era el día Venían las tripas de fuera Y un perro se las comían Y un momento y después Llegaba la policía Con la banda sinalense, perón a sepultar Y dos madrecitas lloran, sin poderse consolar Por sus hijos adorados, que ahorita en el cielo están Ya con este inerecido, yo le digo en mi cantar Que las malas compañías, nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido, no se le vaya a olvidar Ándele pues, ándele pues, saludos a la gente de Culiacán, Sinaloa Ya les está gustando, ¿verdad? ¡Adiós, guay, pasá, 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 pasá! Y él me lo desea a mi viejo, y aquí no se hacen los dichos Él abre a clara memoria, a los malagradecidos Él me envidia y me critica, viene y me copia el estilo Y al que le pique, que aguante, seguir haciéndole ruido Le di mis primeros pasos, sin divisor de escalera En las calles del negocio, las calles fueron mi escuela Desaventé el primer puesto, no tuvimos competencia Pues la calidad en las frutas, se triplicó la clientela No le temo al enemigo, que llega con todo y de frente te ataca Sino a la gente culera, los falsos amigos que llegan y te abrazan Hoy me la ven ruleteando, allá en La Angelina y por Vega, Nevada El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma El día 28 de octubre, seguro que es el día de fiesta Agradezco a San Judita, y pido que me proteja Me la navego a sereno, respeto al que me respeta Y al que se mete en la plaza, seguro que hay consecuencias Al millón está conmigo, y al millón yo con mi gente La fruta sigue rolando, rolando también billetes Haz fruto como el venado, para esa gente corriente Y al que lo intente ya sabe, traemos con que quererle No le temo al enemigo, que llega con todo y de frente te ataca Sino a la gente culera, los falsos amigos que llegan y te abrazan Empezamos desde cero, desde muy chabalos le peguen a la chamba El Gasparil me apodaron, ando en todos lados y no soy fantasma Estos versos los dedico, a estos plebes que hay de arranque Siempre andan muy bien vestidos, me parecen traficantes Con mi pericelular, y sus collas con diamantes En sus troconas del año, por si tienen equipadas O en sus carrazos de lujo, no les hace falta nada Se pasen por donde quieran, con las tejanas la viada Tocan sus buenos oídos, alborotan la plavada Oyendo buenos corridos, grupos norteños y bandas Y como son decididos, cargan sus buenas escuadras Botas de pieles muy finas, las saben bien combinar Con sus cintos y tecanas, cuando salen a pasear Y la cantera repleta, de dólares pa' gastar En famosos club nocturnos, hay los miran disfrutando Tomando cerveza y vino, con las mujeres bailando Y para quitarse el sueño, se dan una vuelta al baño De vez yo ya me despido, un consejo quiero dar Que disfruten de la vida, y que la sepan gozar Porque en el día que se mueran, nada se van a llevar Ándale, Gonzalo, pa' lo privado de arranque Ahí quedó, viejones Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón, a las orillas del río Donde descansan los restos, del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido, muy triste se debe llegar A una muchacha de negro, que flores le va a llevar Y llorar al pie de su tumba, sin poderse consolar De los ángeles salieron, él y su novia querida Venían de comprar las donas, muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón, el joven perdió la vida El 19 de mayo, 20 años se ha completado Y el 29 de junio, la voz estaba anotada Más no sabía que la muerte, en Sonora lo esperaba Fue en el año 85, el 31 de mayo A él siempre le gustó, correr muy rollo en su carrón Ver una pesada pipa, el paso le había cerrado Adiós mi novia querida, ahí te quedará Ahora es muy triste Siempre me recordarás, por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable, que fuimos los dos felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como la ven mis amigos Ahora no tengo dinero Seguirán siendo los mismos No díganme lo sincero, lo que vale mi persona, yo sigo siendo el astero Muchos no volvían a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, me perdí pa' saludarme, voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace al dinero Puede que salga de lujo aquel que ha nacido estero Pues yo sigo siendo el mismo, porque mi escuela es del cerro No quiero que se me arriben, los que a la mala se fueron Pa' no hacerles un desaire, no vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó hasta el miedo, ni lástima tengo a nada Ya bailé con la macea, si bailé toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó durante el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver mi experiencia, tengo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, mi cruz por mucho tiempo Quilómetro once sesenta Carretera nacional Arturo Garza Treviño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a venancia de estar el nuevo darío Solo Dios presencia el cuadro Esa es la verdad sincera Bola más de ochenta metros, fuera de la carretera Los comandantes supieron La verdad sincera La verdad sincera Ay, 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 arro malherido Era de nuevo Laredo Por su letra y conocido Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en el once sesenta pagó todo su delito Terminaron sus azores El murió en el hospital Ante las autoridades ya no pudo declarar Ahí le dio a la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza Treviño Y hasta hay compadre No se olvide el chanquito ¡Hoy estamos parientes! Como un pajarillo te mando una carta ¿Para qué te crees que soy infeliz? En ella te digo que tú me haces falta ¿Qué pasó la vida sufriendo por ti? Por ese capricho Sufrimos tú y yo Regresa enseguida Por bien de los dos Me duele en el alma Me sangra la herida Pero aquí en el alma no guardo rendón Música Vuela pajarillo sin hacer escala Entrégale pronto el mensaje a mi amor Pero si te cansas o falla en tu sala Música Es que así lo quise el destino traidor Música Le pido a la virgen que nunca me olvide Música Música Que nunca en la vida me dejes de amar Música Recuerda el que llora Recuerda el que vive Música Soñando despierto se habrá de tornar Música Por ese capricho Música Sufrimos tú y yo Música Regresa enseguida Música Música Por bien de los dos Música Me duele en el alma Me sangra la herida Música Pero aquí en el alma no guardo rendón Música 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 Para cantar el corrido Voy a afinar mi guitarra Música Para cantar la tragedia Música 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 Este corrido se canta A pesar de dos cabezas Música Música Fueron varios los cobardes Que tiraron con certeza Y sonaron las pistolas De acordarme la tristeza Música Entre las ocho y las nueve Comenzaron a tirar Música Música Les decía Delfino Chaydez Déjense de averiguar El caso que les preocupe Mejor pónganse a bailar Música Y fue el 18 de julio Música Música 84 por cierto Música Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Le regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Música Se soltó la balacera Sin poderlo remediar Música Música A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Música Cuando tumbó arriba Y barmenta De todos lados tiraron Música Y a sus 38 super Las balas se le acabaron Como ya no tenía parque Por eso lo remataron Música Señores ya me despido Música Hay un saludo sincero Música Del rancho de San Francisco Y también el Comedero Así termina el corrido De Juventino Quintero Música Aunque no traen las pistolitas Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Música La pena que me aniquila Música Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Música Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Música Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por tu amor Música La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Que no se apague la lombra Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Música La recuerdo con cariño Y me río del martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Yo la quiero saborear Música Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Música Como perros llegaron al baile Música 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 En el rancho del Guamo Chilito El día martes de enero pasado Una boda y se celebraba De una hermana del señor amado Música Música Federales vestidos de negro Con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura Pero el plan le salió equivocado Música Música Muchos de ellos su rostro ocultaban Con capuchos igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Música Música Por la forma en que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre Se comanda un batallón entero Música El gobierno es como una subasta Que se vende a quien damos dinero No confiesa aunque estés arreglado Pues ya ves como es de traicionero Música Música Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Que confiase y te ensartan las uñas Y se come hasta su propio dueño Música 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 Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Pidiendo a Rigo al instante Que a su guardia personal Pidiendo a gente inocente Que cruzaban el boulevard Música Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Música Me había cortado los brazos Por orden Por orden Y un contrincante Música Se puso brazos postizos Música Pero no se le notaba Porque de todos calibres Las armas las disparaban Música Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Música Música Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque de amor y alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Música 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 Tenía que ser sinaloense De la familia salchido Música Sobrino del coche loco Música Y desde junto a Gavino Como todos los salchidos Tendría que ser su destino Tendría que ser su destino Música Es cantar este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Música 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 Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron Música 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 En la colonia del Palmito La ciudad fue Culiacán Música 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 Francisco López Música 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 Otro día los encontraron Amanecer el día Amanecer el día Tienen las tripas de fuera Y un perro se las comían Y un momento y después Llegaba la policía Música 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 Y los madrecitas lloran sin poderse consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con este inalentido yo le digo en mi cantar Y las malas compañías nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido, no se ven, hay olvidar Por el filo de la sierra bonito se ven los pinos Con un silbido de canto recorrido a un gallo fino Quiero escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la banda Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Nacían pura muy humilde De adobe eran las paredes Ahora vive en California Trabajando con los dos Se retiró de todo eso Pero le sobra el balón Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Quídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por la buena alma y sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Porque a Javier se llevaron Al gotas de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rajamos Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En la primera plan estaba En la mía Un poco más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Hacia el reclusorio norte Al gotas de trasladaron Al gotas de trasladaron Los gringos quieren que paguen Dinero que ya gastamos Porque le saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cosi mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordando un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chema son muy antrones Son los hermanos de Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los saiones Siempre lo miran En un traje Con botas Y de tejana En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché acá Para el muerte Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban Me buscaban Por maravilloso No solo de esto Me buscaban A ver, ¿pa' dónde me acusan? 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 A ver, ¿pa' dónde me defiendo? Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora es que pede el país Ya me mandó los soldados Que el gobierno está comprado 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 En puros carros de lujo Su pistola americana Y las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen, del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar, yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho dorado Oh, Dios mío ¡Gracias! A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen caballero Y que además soy sincero, te muestro ser caballero ¡Gracias! Hay mucha gente envidiosa, si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Brinco las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar a un culpable, la ocasión se ha presentado En la vaca California, los tenían encerrado Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Un corral muy respetado Aunque no tenía culpa, eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenidos Con sus tratos especiales Fierro basales, decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras michoacadas Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Andarse con gallo fino No se vayan enreda Dice que mejor se muere Si lo quieren Deja encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me ha de encerrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marbaja De un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Yo soy libre como el viento Gracias por ver el video.